Hoy despierto en la puerta Tirado y pierdo Y yo no sé nada De mi nariz Si vengo de lejos De otro tiempo Estoy que me voy ¿Dónde te pido? Por ello La sombra del amor Queriendo ser luz Que dañaba el mundo Veneno de mí Ya lo vi Está dentro de mí Veneno de mí Así Que dañaba el amor 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 Dice que estoy desapareciendo Que dañaba el amor Que dañaba el amor Pintura de primavera Que dañaba el amor 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video